CONSIDERON EN LA PREMIER PERO NUNCA SE ENFRENTARON CUANDO JUGARON LIVERPOOL Y BOLTON, ARRANCA YA LA LIGA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA PANTALLA DE LÍDER MUNDIAL EN ESPORTE QUINTA JORNADA DE LA LIGA DE LAS ESTRELLAS CON JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ, MARTIN EINSTEIN, FERNANDO PALAMOS QUIENES HABLO Y LA PELOTA QUE TIENEN YA COME PARA EL FUE, VIENE CACÁ COBRARLO, CACÁ LO COBRA, SE LE VA A CRISTIANO RONALDO PERO VIENE ARRIBA ROMÁN MARTÍNEZ, AHORA TIENE LA PELOTA XAVI ALONZO, OTRA PELOTA AL ÁREA, BENZEMÁL GOOOOOOOL CARIM BENZEMÁL, LOS DOS MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, REAL MADRID 1, TENERIFO Y CERO SE VEÍA VENIR, EL MADRID VA A IR CON TODO Y POR ARRIBA EL MADRID ES MUY PELIGROSO NO SOLAMENTE BENZEMÁL SINO TAMBIÉN CRISTIANO, PEPE, TIENE JUGADORES DE REMATE IMPECABLE Y BENZEMÁL SIN SALTAR MUCHO REMATA DE CABEZA Y CLAVA EL GOL PARA PONER ADALANTE EL MADRID APENAS A LOS 2 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO TENERIFO Y TENERIFO, SI, COME, ESTÁ NINO, PUEDE PASAR NINO, 30 CABE BIEN NO, NO HAY QUE FALLAR AHÍ, MANALO BENZEMÁL NO HAY QUE FALLAR, BENZEMÁL LE DAN TODO EL SEGUNDO GOL, 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 GOL DE CARIM BENZEMÁ, 2 A 0 PARA EL REAL MADRID ERROR TERRIBLE, DEJAR VOTAR LA PELOTA A LA ESPALDA DE UN JUGADOR CUANDO VIENE BENZEMÁ, BENZEMÁL GANA EL BALÓN, SE ACOMODA, HACE LA FINTA Y TIRA, JUSTO CON LA PIERNA DERECHA AL OTRO LADO, UN ERROR TERRIBLE, COMO PUEDES DEJAR VOTAR LA PELOTA SI TRAES A TU ESPALDA A UN DELANTERO TAN PELIGROSO A TOCELO PELO, RONALDO. JA, NO, A SE LLE REGALÓ TODO EL ARRO A COMPAÑAR, RANÓL Y LA PELOTA QUE LE QUEDA O RONALDO, PAMÁ, Y ESTÁ RONALDO, REGALÓ QUE SIGA LA RANcha, GOL, GOL, GOL SO ska. ¡CACÁ! 3 a 0. Qué forma de tirar de CACÁ, ¿eh? A la primera que tuvo, metió la pelota. Mira está Aznar. Y Florentino que lo mira de reojo como diciendo, ¿qué te parece? CACÁ es, por mucho, uno de los mejores jugadores del mundo y del Real Madrid, por supuesto. Mira lo más. Sí. Muchachos, se viene el tercer cambio del Madrid. Mamadou Diarrá volverá a pisar este terreno de juego. Le van a aplaudir muchísimo, ¿eh? Recordando...